Y un tipo de chantaje por internet comienza a tomar fuerza por estos días. Algunos la han llamado sextorsión. Para conocer más al respecto nos acompaña en el bloque Tecnología en Directo, Cristian García. Buenas tardes. Bien, gracias. Estos son como el lado oscuro de la tecnología, ¿no? Las cosas que permite, las cosas malas que permite. Claro, si bien es cierto el concepto se conoce desde los años 50, últimamente el término sextorsión se ha atribuido básicamente a lo que son, todo lo que tenga relacionado con internet y las páginas web. Si bien es cierto, este concepto tiene que ver con la extorsión sexual, que significa que yo en el fondo te chantajeo porque tengo imágenes tuyas que tienen alto contenido sexual y te pido dinero a cambio. O sea, se establece una relación de confianza o de pretendida confianza para sacar, sea de un hombre o de una mujer, imágenes en video o en fotografía y luego quien las tiene, chantajea. Que en el fondo pide dinero a cambio. Entonces, ¿cómo funciona esto? Una persona, porque generalmente son mujeres que se meten a distintas redes sociales, por ejemplo, Facebook, hay distintos casos, la mayoría de los casos son así, se meten a Facebook, es un perfil de una tipa que es bastante bella, por decirlo de alguna manera, envía una solicitud de amistad a un hombre y le dice, hola, me gustaría conocerte, empiezan a conversar, la tipa muy coqueta obviamente, y le invita a agregarla a su cuenta Skype y le dice, tengamos sexo por internet. ¿Qué hace? La persona empieza a seguir el juego, la tipa también. El hombre, el incauto, cae en la trampa. Obviamente los dos empiezan a tener sexo por internet, algo que a lo mejor puede parecer algo chistoso, entretenido, qué sé yo, pero de pronto la persona le dice, todo lo que tú has hecho en este minuto, y se lo muestra, ha sido grabado. Tengo todos los contactos tuyos que están en tu Facebook, en distintas redes sociales, y lo que vamos a hacer es dar a conocer tu video, te lo voy a enviar, por ejemplo, a tu esposa, que sé que estás casado, a tus familiares, a todo el mundo. ¡Qué horror! Desde tu trabajo, etc. ¿Salvo qué? Tú envíes esta cantidad de dinero, el dinero incluso las personas pueden llegar a pagar cerca de 5 mil dólares. Para evitar el... Para evitar este caso, que sus imágenes queden públicas. Ahora, me imagino que lo difícil también, Cristian, debe ser... Bueno, qué fácil, no pague y vaya y denúncialo a la justicia, pero la plancha que le puede dar el pudor también juega con eso. Ese es uno de los puntos más importantes, por eso la gente, por lo general, refiere pagar y no publicar. Entonces, ¿qué pasó? Últimamente en Filipinas, la Interpol dijo, ¿sabes que nos están llegando cientos de miles de denuncias? O sea, se puso de moda. Claro, porque, de hecho, imagínate, detuvieron a un líder en Filipinas, un líder de esta red, de una de las redes que operaron en todo el mundo, y en 10 meses había conseguido 2.3 millones de dólares. ¿Qué? 2.3 millones de dólares solamente... ¿En extorsión a cambio de no mostrar...? De hecho, la Interpol allanó una oficina, que era supuestamente una oficina de trabajo, en donde había muchas personas trabajando en una especie como de central telefónica. De call center, donde se había como profesionalizado la extorsión. Claro, incluso tenían pizarras con las distintas tarjetas de crédito que se podían aprobar y las cuales no. Y las personas que más chantajeaban, en este caso las personas que habían caído a través de esta extorsión, recibían bonificaciones. O sea, es todo un armado gigante en cuanto a operaciones que tiene este tipo de red. Entonces, los tipos le dicen, claro, yo voy a chantajear a un hombre, el tipo me va a pagar y no va a querer denunciar, porque le da vergüenza que su imagen esté en pública. De hecho, en Escocia, en el año 2013, un joven de 17 años fue víctima de la extorsión. Y el año pasado se suicidó, porque no aguantó vivir esta vergüenza. Conversar con nuestros hijos, entonces, de estas cosas es importante. La mejor manera de prevenir. Muchas gracias, Cristian. Que estén muy bien, Poblá. Tú también. Chao.